¿Qué onda Taku Banda? Mi nombre es Isamari y esta vez les traigo un nuevo unboxing porque nos acaban de llegar algunos mangas que Panini nos mandó. El primer tomo que nos mandó Panini fue el tomo 27 de Black Clover. Con este manga ya alcanzamos lo que fue animado en el anime, es decir, llegamos a esta parte donde hasta hace el trato con Liebe. El siguiente tomo que tenemos aquí es el tomo 4 de Tokyo Revengers y también tenemos el número 3. ¿Qué les puedo decir que no les haya dicho ya de Tokyo Revengers? Definitivamente hasta el último arco es uno de mis mangas, animes favoritos con estos personajes que me encantan. Recuerden que estos tomos tienen las postales que vienen de segunda portada en la edición japonesa. ¡Gracias! 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 El siguiente manga que nos llegó es Yuna de la Posada Yugari. ¡Gracias! 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 También nos llegó el primer tomo de Lobo Solitario. ¡Gracias! 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 También tenemos el primer tomo de Shangri La Frontier que para ser completamente honesta es un manga que no me llamaba absolutamente nada la atención pero después de leerlo definitivamente sí voy a seguirlo. Esperen próximamente la reseña de este título. También nos llegó el tomo 18 de Jujutsu Kaisen. ¡Gracias! 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 Si ustedes no conocen esta historia permítanme decirles que se están perdiendo de algo increíble. Y es que a mi parecer Noragami es un manga el cual ha pasado bastante desapercibido y lo cual me sorprende bastante porque la historia es buenísima, buenísima. Creo que la historia de Yato debe ser conocida por todos y por favor denle la oportunidad. El único problema es que nuevamente estamos a la par de Japón así que habrá que esperar para seguir leyendo las historias de Yato. El siguiente tomo que nos mandaron fue el primero de Blood Period. Voy a confesarles que cuando salió el anime de este manga lo intenté ver y yo según lo iba a ver pero aquí estamos amigos sin verlo todavía. El siguiente tomo que tenemos es el número 18 de The Promised Neverland. Y ya estamos a dos, a solo dos tomos de terminar esta increíble historia. El siguiente tomo que nos llegó fue Fryer End. El siguiente manga que tenemos aquí es el tomo número 2 de Dapas. A mi nos llegó el primer tomo de Nana, este manga que sin lugar a duda estaba deseando poder tener en mi librero. Y es que Nana es un clásico que definitivamente todos deberían de leer. Me sorprende un poco el hecho de que esté marcado para mayores de 13 años, pero bueno, léanlo aún así. Finalmente nos llegó el tomo número 2 de Comisán. ¡Suscríbete al canal! Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios cuál manga les llama más la atención. Recuerden que en la cajita de información están mis redes sociales por si gustan seguirme por ahí. Por ahora yo me despido, pero espero verlos a todos ustedes en un próximo video.